Inicio señalando que el inicio de este proceso electoral para renovar la presidencia de la República estaba legalmente previsto para el 7 de septiembre del 2023. Sin embargo, las dos coaliciones que obtuvieron la mayoría de los votos decidieron adelantar el proceso para seleccionar sus candidaturas. Aquí, la política impuso sus tiempos a los plazos de la ley y ni el Instituto Nacional Electoral ni este tribunal electoral se pudieron frenar esta decisión, por lo que hubo que limitarse a tratar de encontrarle un cauce legal a una irregularidad que rebasó por completo la eficacia de nuestro sistema electoral. Lo que fue denominado como procesos políticos novedosos no fue más que un fraseo para evitar reconocer la comisión de un fraude a la ley. Desde el 11 de junio del año pasado, las fuerzas políticas decidieron que era oportuno iniciar con sus procesos para elegir sus candidaturas a la presidencia, arrebatando esta decisión a la soberanía popular expresada en las leyes que nos rigen como comunidad y que sirven para dar continuidad a nuestra vida democrática. Como lo señalé cuando voté en contra de estos dos procesos políticos, fue especialmente grave que los partidos, quienes se supone deben ser institutos que abonen a la defensa del interés público, diseñen mecanismos cuidadosamente pensados para evadir el cumplimiento de la ley. Mecanismos que, como era de esperarse, enrarecieron el clima político y pusieron en peligro la integridad del proceso electoral.